Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas Feliz Navidad 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 Prospero año y felicidad Feliz Navidad All the love and joy Feliz Navidad No one ever can destroy it All the love I got for you, baby And that's how I want Feliz Navidad